Hace un tiempo, en el mes de julio, comenzamos a tomar lo que son las asistencias entre los abuelitos que están en Estancia Diurna y esa fue la primera fase para escoger el Rey Feo y la Reina de Estancia Diurna, Reina de la Paz. Ahorita ya pasaron a la semifinal los que tienen su mejor asistencia y vamos a hacer lo que es una clase maestra de modelaje y una pasarela de modelaje. Entonces, una maestra reconocida de aquí de la ciudad, Fabiola Rodríguez, nos va a hacer el grandísimo favor de asistir al concurso para ya deliberar quién se queda como Rey Feo y como Reina de la Paz. Posteriormente, el día 30 de agosto, tenemos lo que es la celebración ya para coronar al Rey y a la Reina en lo que es nuestra estancia. Sí, son 19 participantes, 19 abuelitos y pues ellos bien contentos y felices porque además van a tener pues un baile de máscaras. Ellos estuvieron pues expresando, verdad, toda su alegría porque pues nunca se les había dado una oportunidad y para ellos fue un honor, verdad, porque les dio una distinción de poder llegar a ser rey o reina.